¿Eh? Vaya, no seáis malpensados. Me pilláis sacándole brillo a mi bong. Hay que tener los accesorios limpios y revolucientes, ¿verdad amigos? Hoy vamos a aprender a hacer un sistema hidropónico casero. Y cuando digo sistema hidropónico, no me refiero a un sistema que consiga hacer crecer los ponis mediante riego, sino a un sistema de cultivo de marihuana. Para ello necesitaremos dos tuberías de PVC que no de UVC. Herramientas para agujerar los tubos. Macetitas de plástico, una manguerita para riego y una bomba de agua pequeñita. Y evidentemente, marihuana. ¡Wow! Ahora veamos una recreación de su montaje. ¿Y esta mierda? ¿Y tienes algún tipo de poder? Sí, mira, es magia. También puedo hacer esto. Hoy en María Blantis estamos de celebración, porque cumplimos un año. Por ello vamos a hacer el reto del agua helada. ¿Preparados? Pues adelante amigos. ¡Oh! No ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.